¿Cómo tocar rock urbano? Con la guitarra. ¡Vamos a darle caña! Muy buenas, peña, ¿cómo estáis? Aquí te lo pasen un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. ¡Sí, señor! ¿Qué tal el cuerpo, la vida y la mente? Espero que estés genial, porque vamos hoy con un súper tutorial súper poderoso para que aprendas a tocar el rock urbano. El rock en español, sí, señor. Ese rock que tanto nos gusta. Y te voy a dar tres claves súper poderosas que te van a venir muy bien para entender cómo se crea, quiénes son los mejores guitarristas y cómo puedes implementar todo esto en la guitarra. ¡No me enrollo más! ¡Vamos con el tip number one! Y quédate hasta el final del vídeo, porque el último es el más poderoso de todos. ¡Muy bien! Vamos con el primer punto de todos. Tenemos que darnos cuenta de que el rock urbano o rock en español siempre ha mamado del mismo guitarrista o de los mismos guitarristas, ¿vale? Por lo tanto, si tú quieres aprender a tocar rock urbano, tienes que coger, mirarte toda la discografía de Rosendo y ya está, se acabó, ya sabe rock urbano. ¡Hala, se acabó el vídeo! Aitor Epas Guitar ¡Que no, hombre, que no, que no, que no! A ver, Rosendo sin duda ha sido uno de los de los primeros que empezó a trabajar lo que es el rock en español, ¿vale? Y la mayoría de grupos famosos han mamado de él. Pero también había otros guitarristas, como por ejemplo Armando de Castro, ¿no? De los Barón Rojo, que a fin de cuentas empezaron a hacer un rock clásico, un heavy rock y así luego ya se fueron un poquito más al heavy metal pero estos dos grandes guitarristas fueron un poco los precursores de todo lo que es la movida del rock y del heavy clásico en español. ¿Qué pasa? Que a su vez Rosendo también había mamado de otros guitarristas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién fue la influencia de Rosendo? Ponme abajo en comentarios. Pues sí señor el grandísimo Rory Gallagher sí señor, uno de los mejores guitarristas de la historia Entonces tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de técnicas que se utilizan y de composiciones que se utilizan en el rock urbano, todo viene de Rosendo y por ende de Rory Gallagher. Pero primero tenemos que analizar a Rosendo. Entonces una de las grandes lecciones que te quiero transmitir hoy es que podemos diferenciar en dos mundos, en lo que es el rock and roll y lo que es el rock de verdad ¿vale? O el rock urbano ¿vale? Entonces ¿cómo diferenciamos estos dos puntos coherentes? Pues por ejemplo si el rock and roll tiene shuffle y a rock and roll platero, los cigarros, algunos temas de Rosendo oye, en cambio si estás utilizando quintas que no utilicen el 145 del blues o del shuffle o del rock and roll ¡ya está! ¿vale? Eso ya es una canción de rock urbano por ejemplo ¿vale? Entonces con esta diferencia podrías empezar a trabajar diferentes matices a la hora de tocar la guitarra que ahora vamos a ir hablando un poquito más a lo largo del vídeo. Quédate hasta el final del vídeo porque te va a gustar ¿vale? Y entonces estos dos mundos son súper grandes a la hora de trabajar el rock urbano. Tenemos el mundo del rock and roll Agradecido por ejemplo ¿no? O cualquiera de platero. Y tenemos por ejemplo Mi amigo colibrino de Marea. Entonces saber diferenciar estos dos mundos es lo que te va a dar pie a mejorar tu estilo de rock urbano. Vamos con el tip número 2. Pero antes échate un like y suscríbete si te gusta el rock urbano aquí en Entrepas Guitar. Caña de la buena. El tip Número 2. No me voy a cansar de decirlo. Sí señor. Es algo que cometen mogollón de gente este mismo fallo. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas tú aquí en tus propias carnes. En la chícara azul En el colegio de monjas Calcetines y coletas Estabas loca por Paco Esto es una mierda tío. Cuando tú escuchas Dolores se llama Lola de los suaves. Hay mucha diferencia entre el palmute abierto y el palmute cerrado. Fíjate ¿Ves la diferencia? Entonces saber diferenciar entre el abierto y el palmute es algo que te va a dar vida en tu forma de tocar la guitarra tío y en el rock urbano es imprescindible. Si tú no haces esto vas a estar condenado a tocar muy mal la guitarra. ¿Vale? Entonces lo primero que tienes que hacer es centrarte en hacer ejercicios súper fáciles que sean Ir moviéndote poco a poco Así que se diferencie en mogollón Y así conseguirás sonar mucho mejor tus canciones de rock urbano. Y si ya quieres componer ya ni te cuento. Entonces esto es imprescindible. Aunque lo siguiente es más imprescindible. Esto ya te digo es súper poderoso y tienes que trabajarlo en profundidad porque si no todas las canciones te van a sonar muy lineales y vas a decir es que yo estoy tocando aquí esta canción pero no me suena como al guitarrista original y es normal. ¿Por qué es normal? Porque a fin de cuentas no estás haciendo la técnica correcta ¿Vale? Y el downpicking con abierto y palmute es la principal a la hora de crear riffs con el rock urbano. Entonces ya te digo te lo recomiendo encarecidamente trabaja mucho esto. Y ahora sí vamos con el tip número 3. Pero antes estamos en noviembre ¿verdad? Y en noviembre ¿qué ocurre? Black Friday. Y en Black Friday ¿qué pasa? Que Hector Epaz saca los mejores cursos de guitarra eléctrica. Sí señor con súper descuento y oferta de lanzamiento porque si te gusta el rock urbano como a mí vas a quedarte flipado porque te voy a enseñar el mejor curso de rock urbano de la historia. Donde vas a aprender canciones de rosendo, de marea, de leño de extremo duro, de platero de los cigarros, de un montón de grupos en los cuales te van a enseñar, a aprender este estilo y sobre todo a que tengas repertorio y las mejores técnicas. Toda la información la vas a tener en el primer comentario ¿vale? Así como en la descripción. Así que dale caña al rock urbano ahí abajo. Bueno y el tip número 3, muy potente también, es el tema de que las pentatónicas tienen que ser tu base. Y me explico aquí mucha gente cuando empieza a tocar rock urbano y así se empieza a dar cuenta de que el rock urbano es un estilo pues yo que sé, vamos a hablar de nivel medio más o menos, no es de iniciación pero sí que es de nivel medio ¿vale? Es relativamente fácil poder tocar más o menos bien en un grupo de rock urbano. Yo por ejemplo tenía un grupo que se llamaba Espíritu en Contradicción ¿vale? Y tocábamos muy guay, hicimos muchos conciertos y sacamos dos discos y tal, o sea que hubo meneo y la verdad que estaba muy guay. Y la técnica no es excesivamente difícil. ¿Cuál es el tema? Que en el momento que tú estás tocando rock urbano y te sales de la escala pentatónica tienes que hacerlo muy bien para que te suene bien ¿vale? Entonces conocer los clichés de la escala pentatónica para sonar como como uojo o para sonar como colibrí, créeme que es algo que tienes que trabajar ¿vale? Y no es el típico de hacer sino que tienes que coger y y ahora sí un poquito de diatónica y no en todos los sitios ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú añades escalas diatónicas en tu canción de rock urbano ya va a sonar mucho más melódica, entonces te vas a empezar a ir al heavy, al heavy de los Barón Rojo al heavy ya un poquito más fuerte, incluso puedes irte a los Maiden, entonces ¿qué pasa? Hay una delgada línea del rock urbano con respecto ya al heavy rock y todas estas cosas ¿no? Entonces conocer esos clichés como los que acabo de hacer de vibratos poderosos ¿no? Esos bendings muy avanzados, incluso si le metes ¡guau! va a quedar de la hostia ¿no? Como hace mucho colibrí ¿no? El rock este tan famoso ¿no? todas estas cosas van a hacer que suenen tus solos y tus melodías mucho mejor que si ya te empiezas a meter con los arpegios te empiezas a meter con todo lo demás, con las escalas diatónicas y no sé qué. ¿Hay que saberlas? Sí, porque te van a dar un punch extra para que suene ese rock urbano que tanto te gusta pero no son obligatorias como por ejemplo en el power metal que estuvimos hablando por aquí entonces ya te digo es algo muy poderoso que tienes que interiorizar en tu forma de tocar las pentatónicas esos vibratos, esos hammer-ons esos blues y bend todas estas cositas de expresividad con las escalas pentatónicas las necesitas añadir a tus solos de lo contrario estás vendido y no te van a sonar los solos como le suenan a los grandes guitaristas del rock ¿vale? No obstante te voy a dejar por aquí arriba lo que es nuestro curso de guitarra eléctrica para que le eches un vistazo ¿vale? Aquí en YouTube tienes un montón de tutoriales ¿vale? Y si quieres centrarte más en el rock urbano y trabajarlo de verdad abajo en la descripción en el primer comentario tienes todo lo relacionado con nuestro curso de rock urbano que te va a venir súper genial ¿vale? Así que nada échate un like suscríbete a Aitor Epas Guitar y nos vemos en el siguiente vídeo ¿en dónde? En Aitor Epas Guitar ¡Guitarreo del bueno! ¡Chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero ¡Anda!